Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Border, bienvenidos a un nuevo episodio de Mobile Legends Clásica, normal, Tomás de la derecha con Exterminion, con Airy, con Etuan y con Rey Y del lado del mejor equipo del planeta, Sir Master Martina, Angie y Raptor Y Puzzle Border, go Esta la tengo que ganar, eh, esta la tengo que ganar A ver aquí, como... Uh, quítate, ¿alguien tiene activado su micro? ¿Quién es? Ah, es el Raptor, por aquí Ok, no, 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 si hubiese un poco más el volumen, déjalo, eh Estoy pensando con quién, creo que voy a ir con Vayne Vayne, ¿qué clase de loco es? A ver que tienen un tirador, un combatiente, un mago Puedo ir con Expor o con Vayne Con Expor o con Vayne Ay, no sé Eh, no, voy con Vayne Voy con Vayne Eh, Vayne me dicen, dale, dale, listo, dale, ok Listo Ahí Parpadeo para salir corriendo Voy a activarle esto, lo más usado Activado, set de emblema, este loco es un combatiente, perfecto Ahí tenemos, Sir Master con Alucard, está bien Martina, ¿quién es? Con Nana, así que cuidado Uf, Angie va con todo Y después tenemos un tirador al Raptor Y del otro lado Se eligió solo Se eligió solo Bueno, el combo es lanzarte hacia adelante Creo que es la W, la Q y golpe básico Creo que es así, más o menos el combo, no me lo acuerdo Pero era así, lanzarte y básicos Y Q, creo que era así Eh, de otro lado Clint, Alice, Natalia, Farsa ¿De qué me hablas? ¿Q? ¿Qué Q? ¿Qué Q? Ah, perdón, porque yo lo tengo como LOL Eh, entonces es, segunda habilidad Básicos Y la primera habilidad Ese es el combo Creo que era más o menos así con Alucard Con la segunda te lanzas Y la última, bueno Cuando ahí das un pum 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 Y pones la última Que no me acuerdo, no me acuerdo qué es lo de lo Creo que los empuja La primera es un salto La segunda es como un dash Digo, un dash, un daño por área Y la ulti es como Entonces, entonces es La cosa era lanzarse Después golpear con la otra habilidad Y después básicos Creo que era algo así No sé si era la primera, la segunda También dice que el primero ulti La segunda Y si se escapa la primera Y si se escapa Ah, la primera Y lo corres como que lo agarras de los pelos Le decís ¡Eh, loco, ¿a dónde vas? Y lo agarras así Y básicos Y básicos Tu clave es, sí Rebolear básicos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ey, ¿y cómo? ¿Qué es lo que se llama? A ver, ¿cómo no se llama? D-Rod, Angie va a ser jungla Ya está Martina, creo que va Creo que va por el medio Con Nana No me acuerdo Y yo ¿Van ustedes, van ustedes Vas, 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 Vas Raptor Contigo Con el Alucard por abajo Y yo voy por arriba Soy por el medio Soy por el medio El mapa me dice El mapa me dice ¿Cuál es? Escucha un eco No, yo voy bajo No me importa Yo estoy en top En top En un minuto Uf Sí, sí, creo ¿Quién es tu micro? No, a ver Muteo acá en el juego, eh A ver Esto En el juego Sí, el eco es en el juego Decirle a Raptor Master Que mutee ahí Porque es el micro del Que me hace Como un eco raro No debe tener auriculares O el mundo sabrá Debe ser Siempre me doy vuelta Y disparo al revés Con esta Hasta que me acostumbro Tú, muere Ahí está Segunda aquí Miralo, miralo Y yo trata Claro Que trato de huir Ese es el problema Tenga, Airy Que loco, tranqui Tengo dos Aquí arriba Ahí lo escupimos Un poco Pega, pega, pega Ojo Exacto Tengo un poco de miedo Tengo un poco de miedo Angie, gracias por venir Ok Camión Mantengo No los veo Te ayudo Te ayudo Vale Dale, dale, dale Ah, se fue el loco Un aliado Ha sido salvo Tu equipo Destrói el turismo Uy, 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 uy Uy, Anji Estás un poco salvaje Con ese loco Que mala puntería Este loco se me va Cada vez que le quiero Disparar Se me va Y yo que he disparado Para cualquier lado Pero El combo es La ulti La segunda Y cuando se capa Ah, lo que me decías Ahí Hola Martina ¿Qué tal? Uh, buena Martina Wow Casi, casi Ay, no, 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 no Parpadea Ah Vino este tres Con Tomás Con E-20 Fua Nos limpiaron A los tres Hasta luego Ok Nos limpiaron, eh Feo A los cuatro Tres, tres Voy, voy, voy Sube, sube, sube Sube, sube Voy, voy Martina, eh Estoy subiendo Estoy subiendo Ya tengo Un ulti y tal Tire Ojo Muy loco Muy lejos Nadie Tire No Ahí, bien Tire Enemio Un stoppable No Este loco ¿Quién es? Déjame Paz Matámoslo Matámoslo Bien Buena Buena Martina Pírate 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 Y yo me curo Pírate Espero a los minions Voy al medio ¿Me necesitan? Voy, 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 cruzo, cruzo ¿Qué pasa? Tenemos un par de espías en la llamada Tenga, ahí tuvo que huir el loco Ojo, tuvo que huir, tuvo que huir, tuvo que huir, tuvo que huir, cuidado Martina Buena ANSI Hay auxilio ANSI RAPTOR Bien Bien, 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 bien Esto acá Bien, esto no lo compré ¿Esto ya lo compré? ¿Por qué no lo compré? Me está dando subidones de ping ¿Subidones de ping? De 60 pasos a 100 Corre, 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 corre Corre, 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 nada, nada, está ahí arriba Voy a subir un poquito en el medio Y ahí subo Martina Venga ahí Ok Dale, 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 dale Me gustó el plan, me gustó Listo ¿Qué ratas? ¿Me vienes a tres? Listo, pero estábamos haciendo la tortugue mientras, así que bien, bien, bien No, tú... Ah bueno, eso sí Por eso, por eso, por eso Fuiste la carnada 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 B Ojo Hasta luego, hasta luego No, 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 Rey, eh Uff, a los dos, eh, que feo, eh Ojo, yo creo que este me tira a esas estrellas, fucsia Ahí, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que feo, Tomás, eh Listo, bien Ahí viene, viene, viene Está por aquí, eh Está por aquí, yo sabía Ah Ah, te escapaste buena, Tomás Bien la hiciste Ya lo tenía, lo tenía, loco ¡Woohoo! ¿Qué es eso, Angie? ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Auch! Me voy, me voy, me voy ¡Ah! Cuidado, cuidado, loco Voy, voy, voy ¡Salí, salí, salí, Martina, Martina! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Le tiro la ulti y me voy ¡Bien! ¡Listo, me tiro! ¡Me tiro, me tiro! Pi, 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 pi ¡Guau, Martina! ¡No! Y,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me,me ¡ smart, 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 smart! Carga, carga, carga. No, Gordero, que dije arriba... ¿que, aah! ¿qué quería...? Bueno, igual... Abandoné la línea... Voy, voy... Hay muchas junglas... Angie por ahí, eh... Voy... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh, uh! ¡Se loco, se loco! ¡Wara, wara, wara, wara! ¡Oh! ¡Me tengo que ir, me tengo que ir! ¡Necesito ayuda en el medio, eh! ¡Initiate el retiro! ¡Initiate el retiro! ¡Requesta de backup! ¡Claro, caro, 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 caro! ¡Vamos, people! ¡Eso tiene que ser victoria! ¡Suscríbete al retiro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso tiene que ser victoria! Hasta luego Retirada, retirada, retirada Que estaba por ahí, no lo vi, eh Ojo Si, si, si Ahí, aléjate, loco Estaban pegando, Raptor, eh Te vinimos acá a socorrer Hasta luego, me quise hacer el héroe ahí Así me lo pagaron Cuidado Uh, Raptor, Raptor Ayuda, el Raptor Murió Murió, mira, ¿quién es abajo? Ahí está Martina ahí, manteniendo ahí En el medio Master Ahí, ahí, ahí te ayuda, ahí te ayuda Dale, 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 tírate, tírate No, 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 no No lo sé, eh, no lo sé, eh Voy, voy, voy Porque si yo te los tuneo, Master, vos le caes Y lo mandas de pero, ¿sabes hasta dónde, no? Voy, 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 voy A su casa Sí, a su casa, ahí de vuelta Y... Sin la sopa Ojo Está acá escondido Siempre me hace la misma No te preocupes, te quedas ahí quieto, loco No, no, no ¡WOW! ¡Hasta luego! ¿Qué dije? ¡Buena! Ahí está, ahí está, ahí está Bien, ahí está Espere ¿Vamos acá? ¿Vamos a este? ¿No? ¿No? Sí, 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 sí Ah, la disparé para el otro lado Ok, claro Ojo, ojo ¡No! ¡No! ¡Oh! Justo, justo y yo morí, eh Bien, bien Un poco muerto nada más ¿Cómo va esto? ¿15, 18? Airee retrocede, le están cayendo Guarda con Etuani Etuani te tocó uno muy poderoso Esa chica es muy poderosa ¡Uh! ¡Anji, Anji! Vamos con el Lord Dale, dale, dale ¡Uf! 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 ¡Corre, corre, corre, Raptor! ¡Raptor necesita ayuda! ¡Corre, loco! No tenés un flash, ¿no? ¡Voy! No tenés un flash, no tenés un flash No tenés un flash, no tenés un flash Un alie se ha salvado Un alie se ha salvado ¿Quién le robó? ¿De vida? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, no sé qué dice ahí Voy, 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 voy Está limpiándole al loco Vale, acércate un poco, acércate un poco Le doy ¡Le doy! ¡Ai! Un alie se ha salvado ¡Voy! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aaah! Me desintegraron, eh Me desintegraron, eh 16, 23, ojo que se empiezan a alejar Mmm No importa, tenemos más torres que ellos ¿Tenemos más torres? Sí, ellos están apretados ahí Pero por ahí se hacen de golpe power ¡Pum! ¡Pum! Ahí está Raptor, lo ayuda a Angie ¡Buenísima! Tuani se está haciendo ahí sus moneditas Ahí está Master y yo ahí voy Aparece, 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 aparece Voy Espere, en el medio ¿Quién se... pero no, no, no Pobre Raptor Raptor, avisale a Raptor que a mí no me escucha Que no se vaya tan a lo loco Porque lo van a matar siempre Cuidado No llegue Ahí está sí ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Uff! ¡Auxilio! ¡Fuu! ¡Qué paliza me dio el loco! ¡Feo, eh! ¡Feo, feo, 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 feo lo que me hizo! ¡Cúrate! ¡Cúrate! Estoy Le caemos, le caemos, le caemos, le caemos Que no sepa, que no sepa ni qué le pasó ¡Wow! Me piro, me piro, people, people, me piro Que estoy medio muerto Ojo, ojo ahí Martina No, Martina no ¿Quién está ahí? Raptor, cuidado Avísale al Raptor, Sirmaster Que yo no le puedo hacer Lo mató, lo mató, lo mató, lo mató Bien, bien, bien Voy 19, 25 Nuestro turismo ha sido destruido Voy, voy, voy Ojo que nos agrupamos ahí Nuestro turismo está bajo ataque Hola, ¿qué tal? Sirmaster, ¿cómo te va la vida? ¿Todo bien? Ahí, para que nos dejen pasar un poquito Voy, voy No, no, Angie Estoy frío, Angie Ah, no tuvo sed Uf, el cuckoo Dale, Angie Angie, sal de ahí Loco Pero, le estamos regalando vidas, Angie Nosotros dos estamos regalando vidas, loco Master, ¿qué haces ahí escondido, loco? Ahí el otro Martina está sola Martina, Martina está sola Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dale, buena Ahí está Excelente, Master Ahora sí Ahí está Ahí está Bien Master limpia ahí un poco Cuidado, Master Te vienen, te vienen Te vienen Voy, 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 voy Una kill, nada más ¿Vas? ¿Cómo? El enemigo ha sido destruido 13 Ah Ahora sí No, ¿en serio? Tomás esta super power, el loco Con ese, la chica, esta vampiro ¿Vale ganear a ese personaje? La chica vampiro, si ya lo habíamos visto Que es muy poderosa ¿No es poderosa? ¿Estás seguro? No, no, igual para banearla no, eh No, 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 no Pero está poderosa, pero bien Agárrate, te da paliza Uh, Angie Angie fue ahí a decirle Que son poderosa Valimos pollo Hasta luego, le dijo Está fedeada Somos pollo ahora 22-31 Cuidado, cuidado Esperen, esperen No, no se lancen solos No se separen Voy Voy, 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 voy Voy, voy, voy Matamos al Lord Espera que tenemos un pequeño problemita aquí abajo Ahí, hasta luego Bien, aquí Tuve, tuve, tuve Muerte, muerte Gracias Esto Abajo El Lord viene por abajo People Ojo que tiene un loco Protegiéndolo y tal Nuestro turrero está bajo ataque Nuestro turrero está bajo ataque Ojo people Necesito ayuda en el Lord No sé dónde están ustedes Uf Buena buena El Raptor acá Uf Entré en pánico en un momento Nuestro turrero está bajo ataque Nuestro turrero ha sido destruido No, no Casi me muero Voy a probar a Natalia después Natalia, no me la acuerdo La que te mató ¿Cuál de todas? La capucha Dispare para cualquier lado Ah, Natalia es la chica vampiro ¿Esa? No No Nuestro turrero está bajo ataque Arriba, 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 arriba Las garras de Warbane Ahí está esa La que recién mató a El jugador se llame ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aca? Tenga Un alimento se ha sido destruido No Ah, ah, ah Dale, dale, dale Buena Martina Se ha sido destruido Bien, 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 bien ¿Lo perseguís? No, no, no Cuidado Martina Uy, se la jugaste Se la jugaste a Martina Ahí, a lo loco, eh Ah, ¿seguís con vida? ¿Qué tienes? Ah 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 Y te agarró el rey Jajajaja Corre, corre Martina Corre, corre Ayúdanla Ahí está Espere, espere Espere, espere Espere, espere Espere, espere Hasta Nina por ahí Ey, Nina, hola Espere, espere ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? 26, 38 Uf Uf ¿Cómo se mueve eso? Etuani, Etuani, Etuani ¿Qué tienen? ¿Dos chicas vampiros ellos? ¿Cómo es la historia? No No No, la que tiene Twani No es la chica vampiro La que tiene Tomás Es la chica vampiro Son la keyboarder No No feden No feden Si, retrocedan Retrocedan un poco Y mantenemos un poco No, 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 no Voy, 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 voy Ay, no, me la creo No, que he dormido Que fuimos Defeat Fua Nada Nos dieron Me dieron paliza en todo Hoy Hoy me dieron paliza en todo Así que Me despido así Con un saludo Hasta luego, bye Me voy Voy a ir a llorar Voy a ir a llorar un rato Sentado ahí en el suelo Subtitulado por Jnkoil